Telenovela está verdaderamente salada, vuelve a ser cancelada y le ha pasado varias veces. De eso y más, hablamos a continuación. Hola faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, me da muchísimo gusto recibirte. A primera hora tenemos mucho de qué hablar del mundo del entretenimiento y vamos a empezar con Kate del Castillo, que desafortunadamente vive una situación complicada ya que se unió a los famosos que han sido evacuados de sus hogares una vez más debido al fuerte incendio que se está registrando en California. La actriz mexicana de la Reina del Sur utilizó sus redes sociales para dar aviso que ella también había sido invitada a salir de su hogar por el cuerpo de bomberos que se encuentra tratando de apagar este incendio. Yo llegando de trabajar estoy en Atlanta y con mucha preocupación por lo que está pasando en Los Ángeles. Justo ahí, pues yo vivo muy cerca y nos tuvieron que evacuar. Gracias a Dios estaba una gran amiga conmigo en su casa que pudo sacar a mi perrita y están muy bien. Pero es preocupante lo que está pasando. Gracias bomberos de Los Ángeles que han hecho un trabajo increíble. Y pronto estaré por ahí y espero que todo esté muy bien. Dijo Kate del Castillo en una de las historias de Instagram. Que está muy contenta por regresar al mundo de la música es Alessandra Rosaldo. Tal como lo pudimos ver a través del reality show que hizo para Amazon junto con su familia, con la familia de Eugenio Derbez. Alessandra ha decidido regresar a la farándula musical a través de un gran proyecto. El reencuentro una vez más de sentidos opuestos. El regreso de este grupo. Al parecer van a regresar con una canción con un cover del grupo Mecano. Suena muy interesante. Alessandra es más allá de la esposa de Eugenio Derbez. Alessandra es una mujer talentosa. Es una buena actriz. Es una buena cantante. Baila espectacular. Merece definitivamente un buen regreso. Erika Buenfil habló sin censura de su relación con Eduardo Yáñez. Y es que no todo fue color de rosa cuando grababan Amores Verdaderos. Que actualmente la vemos en la pantalla de Televisa con gran éxito. A siete años de su estreno la actriz reveló en una reciente entrevista para el canal de telenovelas. El programa de Cintia Urias. Que tuvo sus diferencias con el actor mexicano en el set de trabajo. Todo el mundo sabemos que Eduardo tiene un temperamento fuerte. Pero yo también. Tampoco la actriz que lleva un canal de YouTube sobre cocina. Que por cierto ha sido un éxito. Dice contrario a otras actrices. Erika aseguró que no se dejó intimidar en ningún momento. Por el fuerte carácter del actor. Y que desde el primer momento le dejó las cosas muy claras. A mí me costó mucho ganarme la telenovela. Y fue un proceso de casting. Y cuando yo finalmente llego a hacer un casting con él. Y le digo yo vengo por el proyecto. A mí si me dicen que te tengo que besar te voy a besar. Y si me dicen que te tengo que golpear te voy a golpear. Si se dio cuenta de que yo no le tenía miedo. Le dije a mí lo que me importa es el público. Si tú te enojas o no te enojas a mí no me importa. Yo quiero esta telenovela. Acostumbrado a compartir foro de grabación con otro tipo de actrices. Erika Buenfil reconoció que Eduardo no tuvo más remedio que adaptarse a su dinámica. Yo soy muy rápida para cambiarme. Entonces yo me fui a cambiar y regresé al foro. Y él se salía como a tomar aire. O a tomar un refresco, café, lo que fuera. Y entonces Barry le dicen. Ya está la señora Erika en el foro. Entonces venía. ¿Tienes mucha prisa? No vinimos a trabajar. Le decía. Entonces se topa con una mujer muy profesional y muy soldadito. La actriz que tiene cerca de 800 mil seguidores en Instagram no negó que hubo discusiones entre ambos dentro de la telenovela. Sí nos dijimos nuestras cosas. Pero cuando se dio cuenta que le dije. Yo no te tengo miedo. Mándame a todas partes si tú quieres. Pero voy a regresar. Y yo voy a trabajar. Fue lo que dijo Erika Buenfil. Dejando muy en claro que sí hubo problemas con Eduardo Yáñez grabando Amores Verdaderos. Pero que su carácter, su temperamento fue suficiente. Y le ayudó a que las cosas no se salieran de control mediante la telenovela ya mencionada. Información y hablando de telenovelas. El Maleficio fue una telenovela de 1985. ¡Uy! Ya llovió. Literalmente ya llovió. Pues esa telenovela ha querido refritearse en varias ocasiones. Los productores la han tomado y de repente manejan ciertos nombres. Se ha dicho que Roberto Hernández. Luego que el Güero Castro. Luego que Chava Mejía. Y finalmente no han logrado poderla hacer de nueva cuenta. Ahora cuando ya estaba todo listo para que se hiciera en Fábrica de Sueños. ¿Qué creen? Suspendida. Suspendida esta historia. Ahora, ¿por qué la suspenden tanto tiempo? ¿Por qué pasa lo mismo que pasó con Cuna de Lobos? Porque son textos muy importantes y textos muy únicos. Esta historia que hizo Ernesto Alonso. Tiene además una complejidad. Porque los efectos especiales. Aún cuando han avanzado mucho en tecnología. Pues a veces se ven chafas. Ya lo vimos en la caída de Carmen Armentaris. Que hizo Carmen Armentaris. En la usurpadora de Sandra Echeverría. Que se veía súper falsa. Entonces hay que cuidar mucho estos detalles. Porque si no los cuidas. Eso se convierte en una burla. Y se convierte en humor involuntario. En lugar de que respetes a esta historia. Ernesto Alonso. A pesar de que en el 85 no había tanta tecnología. Lo hacía muy bien. Logró una historia que sí te daba miedo. Creo que tendrían que irse más que a los efectos especiales. Porque al final de cuentas no es la pantalla grande. Es la pantalla chica. Y son otras necesidades. Tendrían que irse mucho más a la cuestión psicológica. La cuestión del miedo psicológico. Es mucho más complejo. Que el miedo por una puerta. O el miedo porque salió un fantasmita. No. Esto es mucho más allá. La historia está de verdad. Es una historia de oro. Es una historia que podría sí refritearse. Pero tomando por supuesto el libreto. Con el respeto que se merece. Desde mi punto de vista. A Kuna le faltó eso. Respetar el texto. Entender que puedes cambiar situaciones. Y que sí ha cambiado la sociedad. A lo largo de estos años. Pero que eso no quiere decir que la historia original era mala. Por lo tanto no tienes por qué cambiarla. Si fue un clásico. Fue por algo. Si fue una historia inolvidable. Es por algo. Ese es mi punto de vista. Vamos a ver qué pasa. Si en algún momento logran o no. Hacer el maleficio. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Como siempre muchas gracias por estar conmigo. Te mando un abrazo de esos apapachadores. De esos que ropan el alma. Como de que no. Nos vemos mañana. ¿Vale? Mañana nos vemos. Porque hay mucho más de qué hablar. Y hoy en punto de las 2 de la tarde. En el programa en vivo. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.